He sufrido, vuelvo a pensar ¿Qué tal amigos de Foto Music Zone? ¿Cómo están? El día de hoy tenemos una banda, banda independiente que la verdad suena bastante chido, estereografía Rubén, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues yo muy bien ¿Por allá qué tal todo? Pues bien, bien, seguimos encerrados, no nos queda de otra pero disfrutando, disfrutando de buena música y es por eso que también nos pusimos en contacto con ustedes porque nos llama mucho la atención su proyecto para poder platicar de él, Rubén Gracias Pues sí, mira, con todo el gusto nosotros felices de compartir Escuchad Pues platícanos un poquito, digo, ya pudimos escuchar el cómo hacerse famoso un buen manual en una rola, Rubén Así es Pues bueno, mira, cómo hacerse famoso es el single es el nombre de la canción, del sencillo del disco que estamos promocionando Pues nosotros nos encargamos de hacer, digamos, de los álbumes un concepto o más bien, de un concepto, hacemos discos y pues de esta manera es lo que, digamos, conseguimos como resultado canciones para promocionar como un álbum de rock como un álbum de una banda de rock La vanidad en la era de las máquinas pues es un concepto que está repleto de todo lo que tiene que ver con la manifestación de las acciones del ser humano con respecto a la tecnología y digamos a esta era donde parece ser que todo descansa sobre lo digital entonces, pues, cómo hacerse famoso creo que es una canción no pareciera ser que fuera como dices como una, este un manual como un manual, sí la verdad es que parecí, pues pareciera un manual pero realmente creemos que la fama es un resultado no es algo que realmente también se busca sino es algo que es un resultado te puedes hacer famoso de cosas buenas y también de cosas malas entonces, este creemos que también no es algo fácil de llevar el hecho de la intimidad de la libertad de expresión como individuo creo que cuando es saboteada o saboteada no pero, digamos, cuando es interrumpida cuesta un poco entonces creo que son varios factores que la gente puede, digamos estar equivocada en el tema de bueno, no la gente algunas personas pueden estar equivocadas con el tema de ser famoso o de tener popularidad o es algo que es el fin o la meta de un individuo y pues, repito no es algo que sea, digamos, lo correcto entonces, este no estoy en contra de la fama para nada más bien, pues, me encantaría que toda nuestra música llegue a toda la audiencia posible pero creo que por lo menos en nuestro caso nos gustaría que llegue para dar un mensaje ¿no? por ejemplo entre tantas cosas expresar música pero por ahí más o menos va la canción es una canción que muestra digamos una fórmula que creo que la gran mayoría de personas que sufren de la vanidad hace ¿cómo se les ocurrió todo esto? digo, hasta el título es que es la vanidad en la era en las máquinas hablando del LP ¿cómo cómo enfocarse justamente en ese tema? hablando del del beneficio que hoy en día puede tener el vivir en una época llena de de máquinas donde todo mundo no puede vivir sin una hablando por ejemplo el celular hablando del internet o sea ¿cuál es el beneficio? ¿cuál es el contra? ¿cómo cómo se enfocaron en estos temas Rubén? pues justamente yo creo que de lo que acabas de decir ahí está la respuesta de cuando cuando alguien dice que pues sí que no podemos no podemos vivir sin la tecnología pues ahí nos estamos dando cuenta de que tenemos un problema como sociedad porque definitivamente la tecnología no nace de un árbol o no es algo que digamos vino de manera natural es una composición hecha por nosotros mismos entonces creo que es ahí importante donde tenemos que darnos cuenta de que podemos disfrutar de todo podemos disfrutar de una taza de café podemos disfrutar de estar en un lugar pero siempre con una dirección positiva nosotros somos que creemos en Cristo este álbum pues de alguna manera va dirigido a que creemos que por ahí también es la salvación o de hecho la única podemos decir de hecho y pues es uno de los ritmos pues que puedes tomar ¿no? el lado positivo y el lado negativo de las cosas somos una banda de rock y pues yo como músico me gusta expresar en estereografía puntualmente pues la tendencia rock and roll y creo que es una manera digamos puede decir agresiva de decir cómo nos estamos comportando sin embargo ya finalizando la preproducción del disco pues se me ocurrieron ciertas canciones de alivio entre esas Inframundo y La Última La Era de las Máquinas que son canciones que de alguna manera ya cuando el robot ya cuando estamos demasiado robotizados hasta el mundo y estamos cansados y sin baterías pues llega digamos como este alivio pues entonces sí o sea respondiendo a tu pregunta nosotros hacemos conceptos nos gusta hacer un concepto Futuro en Regresión fue el disco que se hizo en Venezuela pues un disco la verdad que se hizo en el 2012 creo creemos que hace 10 años estábamos pensando de hecho en la vanidad de la Era de las Máquinas por eso se llama Futuro en Regresión creo que eso es lo importante tener como una relación entre todo lo que vamos haciendo y todo lo que va sucediendo con este proyecto ya aquí en México hicimos el show de los órganos el agua y el fuego también con un concepto bastante visceral de cómo nos manifestamos o cómo nuestros órganos se manifestaban mediante lo que está pasando alrededor y pues acá bastante digamos potente punch como decimos acá y este ya la vanidad de la Era de las Máquinas pues sí nos dimos cuenta de cómo las personas justo lo que estás diciendo no pueden vivir ya sin la tecnología la pandemia nos los puso en claro nos los dijo si no tienes tecnología no puedes vivir prácticamente y pues no sé ayer aquí en el estudio se fue la luz casi por toda la noche y pues la pasamos bastante bien entonces creo que hay un balance que debemos de tomar en cuenta repito yo estoy encantado de esta entrevista porque es de manera digital y podemos sacar cosas positivas de manera digital pero no sé hay personas que se les pierde su celular y wow se les acaba entonces creo que va por ahí el disco y en verdad Rubén los felicito porque es un proyecto que me llamó mucho la atención digo aparte me gustaría también preguntarte cómo cómo se conformó estereografía porque además no es una banda de puros hombres tienes poder femenino entre ellos Lina y Karen así es sí mira yo creo que lo mejor que podemos nosotros tener en este proyecto gracias a Dios creo que tiene que ver mucho con la libertad estereografía es como fue un resultado de hecho de de una ex banda que tuve con mi hermano que se llamaba Ruth Engel y pues yo quería cada uno con sus vidas pues yo quería seguir haciendo música y pues mi hermano también quería seguir componiendo así que pues digamos de manera paralela fue así como que él en otra ciudad yo acá seguíamos como haciendo música nos mandábamos cosas en como podíamos y pues sí hicimos un disco con compañeros que yo fui llamando no invitándolos a hacer una banda sino como a grabar un disco este fue Futuro en Regresión del que estaba platicando hace poco y pues así se fueron dando las cosas yo me dedico al cine de los audiovisuales en una película pues este llamamos a estereografía otra vez reunimos a músicos otra vez hicimos un EP para una película y ahí quedó y pues así mismo sucedió en México hoy por hoy este ya la banda pues digamos ya si es un proyecto para ya mostrar como agrupación pero digo o sea no ha sido como integrantes que de alguna manera estén ahí creo que más bien es este por ejemplo ciclos hubo sinfónica llamamos a muchos artistas músicos sinfónicos estuvieron ahí en este momento pues sí está bastante lleno de poder femenino como dicen creo que es algo importante hoy por hoy de hecho este disco La Vanidad de la Era de las Máquinas su primera influencia tenía que ver con todo lo que estaba sucediendo con las feministas todo lo que estaba sucediendo con esta protesta tan fuerte que empezó con los veganos y bueno para de contar la verdad no es el fuerte de este disco porque nos dimos cuenta que es por medio de la tecnología que vamos nosotros teniendo pensamientos a veces te pones una publicación le da me divierte y eso te molesta o no sé o puedes ponerte celoso porque le da me encanta o hay ciertas cosas que te das cuenta de wow de cómo está tan tatuado nuestro corazón entonces pues sí creo que la mujer esto no es algo de una banda esto no lo tiene que decir solamente el hombre creo que lo tiene que decir el humano y el humano está compuesto por hombre y mujer masculino o femenino entonces aparte son excelentes artistas Karen y Lina así es oye y hablando del sonido de estereografía porque la verdad digo checamos el canal de YouTube que amigos los invitamos a que entren al canal y se suscriban estereografía digo obviamente el video que ahorita está el más reciente es el de cómo hacerse famoso que es en vivo lo grabaron ahí en el McCarthy y se escucha bastante bastante bueno o sea los riffs todo cómo llegaron a ese sonido Rubén pues cuando conseguimos esa idea para plasmar cuando ya tenemos digamos sabemos qué queremos hacer en el caso del show de los órganos lo que hicimos aquí en la era de las máquinas ya partiendo de ahí fuimos como sacando los sonidos nos inspiramos pues más allá de compartir acordes o sea no sé no sentía que si íbamos a hablar de un robot triste hagamos acá un sincopado no entendía no me parece que sea lo más correcto creo que creo que hay algo que se puede explicar mejor por medio de los instrumentos no más aún cuando va se trata de un concepto entonces creo que de ahí fue que fuimos sacando como que cómo podría sonar esto cómo podría sonar lo otro y pues sí creo que fue el fuerte del material ya después fuimos incorporando lo que ha venido haciendo estereografía desde antes pues la afinación hay ciertas cosas que hacemos tocamos algunas canciones en si bemol muy abajo las afinaciones algunos rips solamente eran una cuerda de guitarra para que tenga este sonido un poco más con ataque y cosas por el estilo si hubo como ciertas técnicas que utilizamos pues la producción de voces también fue bastante amplia y bueno la verdad los invitados dieron mucho de sí los sintetizadores pues utilizamos bastantes sintetizadores en el álbum y bueno la verdad o sea todo tratando de respetar digamos lo que es la historia principal lo que es la temática de la que queremos expresar en este álbum pues y creo que les funcionó y les va a funcionar porque en verdad digo lo que he escuchado me ha gustado ¿cuáles son los planes para este LP Rubén? pues ahorita yo creo que en una semana y media la verdad no sé cuánto tiempo pero muy muy falta muy poco va a salir el videoclip oficial de cómo hacerse famoso una experiencia bastante rara la verdad creo que va a ser una de las mejores cosas que vamos a tener en este álbum y pues ya posteriormente van a salir dos videoclips más Tu vestido Inframundo se vienen ahora sí que ya con esto va a estar bastante centrado lo que queremos expresar de este álbum y vamos a finalizar con un live recording completo vamos a tocar todo el álbum en ejecución todos los músicos más de siete músicos haciendo esto planteamos invitar robots que estén con nosotros por ahí y pues hacerlo de esta manera creo que va a ser así vamos a despedir este álbum yo creo que ya para julio incluso hasta empezando agosto ya tendremos el live recording arriba para que lo puedan ver y yo creo que de esta manera sí vamos a darle a este disco ¿Ustedes cómo sienten que va a ser el futuro? hablando de la máquina y el humano en la onda musical al principio yo este creía y ahora siento porque yo creo que esa es la respuesta antes yo creía que iba a ser algo y ahora creo y siento pues yo pienso que la respuesta está ahí en el apocalipsis ahí está todo creo que es un poco difícil de interpretar de hecho justo ayer estaba con Karen leyendo una partecita del apocalipsis pero para eso hay que abandonar muchas cosas muchas como maneras de pensar pues Jesucristo ha sido destruido en el mundo en el mundo ha sido destruido por las lenguas de las personas pero bueno esas personas que de alguna manera quizás no conocen tanto la labor que él hizo acá no se dan cuenta que ni siquiera está destruido sino más bien está resucitado y todo esto entonces yo creo que el futuro pues ya lo estamos viviendo es algo que es hoy y no te puedo decir si vamos a ir bien o si vamos a ir mal porque surge alguna elección de cada quien yo pienso que la gente puede elegir estar bien o puede elegir estar mal no sé mañana que con el ritmo de vida pues sí vamos la tecnología llegó para quedarse y para hacer más yo creo que obviamente eso va por ahí el hacer el ser humano está acostumbrado a ser y nació para crear y no creo que vayamos a retroceder en cuanto a la tecnología creo que vamos hacia allá pero no yo no tengo la respuesta de decir si el mundo todo va a irse al carrizo como dicen o si se va a salvar yo creo que eso va a ser una lección de cada quien yo más bien le invito a todos a que busquen la verdad y que saquen un poco digamos el dolor de sus vidas que se sensibilicen un poco más y que y que buscan que hay entre los lirios que hay entre las nubes que hay ahí porque creo que esa es la salvación cuando se vaya la luz que no tengamos tecnología creo que eso es lo que podemos hacer entonces sí hay una guerra espiritual y hay que jugar del lado de los buenos y yo creo que todo esto que comentas también nos sirve para descubrir descubrirnos a uno mismo ver nuestros alcances y y y qué tanto podemos lograr sin necesidad de la tecnología digo en el tema de lo que comentabas de apaga la luz y ve qué puedes hacer Rubén pues me agradó mucho platicar de todos estos temas no sé si quieras comentar algo más antes de irnos pues bueno muchas gracias a todos por escuchar gracias por esta entrevista amigo la verdad agradecidos de llevar nuestro arte lo que nos gusta hacer a todos ustedes pues y nada pues el mensaje ahí está yo creo que es hora de voltear y jugar del lado de los buenos y pues existe el bien existe el mal y existe un líder del bien un líder del mal y creo que eso es todo eso es lo es una elección así que bueno eso y también existe la vanidad en la era de las máquinas así así es pues amigos ellos son estereografía gracias Rubén yo soy Jack celsius en nuestras redes sociales suscríbanse a nuestro canal de fotomusicson una vez más Rubén gracias gracias a ustedes hasta pronto un gran abrazo de verdad gracias vámonos